Tenemos que guardar la única red para poder escuchar a los chicos, darnos el tiempo, que es fundamental, que va más allá de todo el mundo, puede ser como docente de señal y demás. Hay que saberlos escuchar. Cuando ellos han las historias, no nos apuremos porque nosotros sabemos cómo es. Estamos, tratamos de escuchar, de tratar, no decir no, así no era o igual es. Yo siempre cuento una anécdota, pero al revés, que vino un papá, no personal, en un encuentro que fue y comentaba una maestra Jardimena, que vino un papá, todo preocupado, porque ¿qué pasaba? La maestra empezaba a leer un cuento y el nene gritaba, No, eso no es así, señorita. No, eso no es así, señorita. Entonces, bueno, tratando de que se integraba en él un poco, porque lo estaba leyendo el cuento. La cuestión que él insistía en que ese cuento no era así. Entonces el papá, con mucha vergüenza, fue a la escuela y le contó que él no sabía leer ni escribir, que es como leer ni con cuento que tenían en su casa. Él le contaba la historia que se le dio un partido de la mitad. Entonces, obviamente, para él la historia era la que le contaba a su papá, ¿no? O a mí me pasaba, que eso sí, en personal, que mi papá no te contaba que no habíamos cantado de ti, y le dije, oh, no, 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 no le contaba todo. Hasta otro día me dejaba esa moja. No, 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 no.